Llegaron a la Corte de Apelaciones a presentar siete demandas por cambio de nombre y sexo para que se distribuyeran a distintos tribunales civiles. Según ellos, es una de las presentaciones más numerosas del último tiempo y que hace visible el drama de hombres y mujeres que se reconocen transexuales. Nosotros estamos representando a siete personas quienes han solicitado a los tribunales que se les considere y están exigiendo de que se hagan estos cambios. Y por otro lado, esto nos viene a afirmar a nosotros la necesidad de la pronta aprobación de una ley de identidad de género que no involucre a los tribunales. Normalmente el criterio de los tribunales ha sido dar este cambio en sexo registral solamente cuando hay intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, en el sentido del colectivo trans, no toda la gente se somete a estas intervenciones y no es el tema de fondo, es un procedimiento caro, riesgoso, que no toda la población está dispuesto a hacérselo. Marcos Cáceres es uno de los demandantes. Tiene 31 años y cuenta que en diciembre decidió iniciar este proceso para ser reconocido social y legalmente como hombre. Yo nací mujer. Nunca me he sentido mujer, entonces tengo que tapar el sol con un dedo y vestirme de hombre para poder sentirme más cómodo. Quiero lograr cambiar mi nombre, cambiar mi letra en el carnet, en vez de que salga femenino, que salga masculino. El proyecto de ley de identidad de género está en primer trámite legislativo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Para el presidente de la Organización de Transsexuales, esta iniciativa busca regular a través de los tribunales de familia un derecho. No sabe si actualmente ha aumentado la cantidad de transgéneros, lo que sí sabe es que ha cambiado la visión. Pero si hay una mayor tranquilidad de poder presentar algunas demandas de cambio de nombre y de sexo, los abogados pueden cobrar entre 300 a 600 mil pesos. Ahora, el proyecto de ley es un trámite absolutamente gratuito. De ser aprobada la forma en que nosotros lo estamos planteando, es un trámite de voluntad y absolutamente gratuito. La ley, más que cambiarla, es una innovación porque no existe nada en esa materia hoy. Es una necesidad porque viene a cumplir con directrices del Sistema de Protección de Derechos Humanos a nivel regional. Pero, ¿qué más lo hace tan importante? Es un trámite largo. Es un trámite que a las personas trans la somete a un montón de procesos muy intimidantes porque hay que hacer un peritaje psicológico y un peritaje médico en muchos casos. Esto lo conocen los tribunales civiles que han venido a suplir aquello que el legislador todavía está discutiendo. Un proyecto de ley que lentamente avanza en el Congreso y que busca mayor igualdad y reconocimiento a los derechos humanos. Jennifer Lobos, CNN Chile.